¿Qué pasó el día de hoy aquí en la Corte Constitucional? Bueno, el día de hoy en la Corte Constitucional tuvimos una audiencia, una audiencia pública, convocada por la jueza ponente, Rosana Silva. Bueno, hoy en la audiencia pública fue un encuentro histórico con varias organizaciones sociales que nos agrupamos para hacer una defensa argumentativa propia y en derecho sobre la salud de los ecuatorianos, sobre la soberanía alimentaria, sobre la libertad de nuestras semillas y eso fue lo que hicimos el día de hoy. Durante la audiencia se presentaron evidencias bastante firmes sobre cómo un posible ingreso de cultivos transgénicos, aún con fines de investigación estarían afectando a la salud de los ecuatorianos, el medio ambiente y a los pequeños agricultores. Seis demandas de inconstitucionalidad al artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable que se va en contra del artículo 401 de la Constitución de la República. Presentamos argumentaciones de la parte legal pero también de la parte científica, médica y no solo del Ecuador sino también de investigadores como en el caso de Argentina, uno de los países en donde es el ejemplo de lo que no nos tiene que pasar a nosotros aquí en el Ecuador porque es un país contaminado genéticamente, su suelo, su aire, sus animales y también con afectaciones a la salud humana y a la salud ambiental. Patricio de Argentina terminó diciendo algo muy importante, le dijo a la jueza que él quiere que se designe, que se declare a un Ecuador que quiere vivir y que no quiere morir por transgénicos. Entonces esos mensajes se plasmaron en esta audiencia y fueron muy importantes. La presidencia empezó a abocar todos los artículos constitucionales que nos benefician a la defensa de nosotros por la soberanía alimentaria, la salud y la semilla y a nosotros nos sorprendió mucho y nos llenó de satisfacción, nos alegramos tanto que empezamos a aplaudir y la jueza le tocó como que hacernos callar pero eso dio como resultado de que nos fortaleció a nosotros en nuestra defensa. O sea, después del 1 de junio del año pasado a el 14 de mayo de este año, ¿cómo te sientes? Vemos una esperanza, realmente solamente la asamblea hizo una sustentación en contra de nuestras demandas que estuvieron bastante mal sustentadas, debo decir. Y tal vez algún mensaje que quieras decir a todos los amigos, amigas que nos sintonizan a todo el país y el mundo. Bueno, que construir un Ecuador libre de transgénicos pasa por las cortes, por la calle y por nuestra alimentación diaria, ¿no? Todas nuestras decisiones son decisiones de vida, son decisiones políticas y por lo tanto hacer política desde lo personal también es una forma de luchar todos los días. Consumiendo responsablemente nuestro consumo y todas nuestras acciones a través de la alimentación tienen que ir pensadas y encaminadas a la sustentabilidad, a la soberanía alimentaria.